¿Qué tal la banda? Al placer de saludarlos a todos. Aquí estamos para hablar, para analizar, para debatir la no continuidad del Norberto Paparato como técnico al Voice de cara al próximo año, al 2024. Decisión que tomó el técnico luego de llamar a Nicolás Cambiaso e informarle telefónicamente que no iba a continuar en el cargo, que iba a apostar a un proyecto en Almagro junto con un amigo que agarraría el fútbol. Pero más allá de eso, vamos a profundizar un poco sobre lo que hizo Paparato y por qué para mí está bien que haya tomado esta decisión. Pero también quiero leerlos a ustedes, quiero que vayan dejando su comentario abajo si están sorprendidos, si están contentos, si esperaban que el técnico continúe para que encare el proyecto del próximo año. Así los leo, debatimos un poquito y también voy viendo qué es lo que pensaban ustedes. Me voy a quedar y voy a hablar un poquito y me voy a explayar sobre lo que fue la segunda ronda del campeonato, en donde Algoiz comienza jugando el clásico en matadero, con derrota, con algunos jugadores que Paparato ponía titular pero que no estaban en la altura y que juveniles que sí le daban más al equipo, miraban el partido desde el banco de suplentes. Un Paparato que en la segunda ronda fue técnico de un equipo que consiguió más derrotas que victorias, fueron nueve, si contamos la de Copa Argentina con estudiantes de La Plata. Un técnico que no promocionó o no le dio continuidad a ningún juvenil. Muchos me han dicho, bueno, Alejo Rodríguez terminó jugando sobre el final del campeonato. Sí, está bien, terminó jugando, pero no porque el técnico haya dicho, ¿sabes qué? Voy a poner a Alejo Rodríguez y le voy a dar la confianza y me voy a hacer cargo de si el pibe se equivoca, pero para que vaya ganando rodaje, para que vaya ganando carácter, no. Paparato lo termina poniendo porque se lesiona a Ferrari y ahí no lo puso, y recién lo pone cuando se lesiona a Uti, porque el técnico prefería jugar con dos centrales zurdos, teniendo a Alejo Rodríguez, que era primer marcador central. Jugaba con Mantia y con Buti hasta que se lesionó. Muchas veces el técnico prefirió terminar un partido con Luque, que es lateral por derecha, jugando por el sector izquierdo, cuando tenía dos laterales por izquierda. Las propuestas de Paparato como técnico y lo que se veía de su equipo eran sinceramente paupérrimas, malas, todavía no sé qué y a qué quería jugar el Albois de Paparato. Se termina, entre comillas, salvando Paparato porque llega Tomasetti, llega Tolosa, que Tolosa todo lo que tocaba lo mandaba al fondo de la red. Albois cada vez que consiguió una victoria fue con un poco más de suerte que por lo que proponía. La realidad es que era muy pobre lo que proponía el equipo de Norberto Paparato, o lo que propuso, mejor dicho. Y después cada vez que salía de su casa era amarrete, era un técnico amarrete que iba a buscar el empate y que generalmente cuando un equipo va a buscar un empate termina perdiendo y era lo que le pasaba al Bois. Nunca terminaba de cerrar o de ganar esa confianza que le daban los triunfos en condición de local. Creo que Paparato nunca estuvo a la altura de lo que es Albois como institución, de lo que es Albois en esta categoría y le quedó grande el puesto de técnico a Paparato. Quizás en Almagro le puede ir mejor, quizás en otro club puede tener mayor suerte, pero la realidad es que en Albois es un técnico que pasó y si nos quedamos con las estadísticas para las personas que manejan las estadísticas, estoy seguro, sin haber visto las estadísticas, que Paparato es uno de los peores técnicos que tuvo Albois a lo largo de los últimos 10 años. y pasó Bernuncio, que no tuvo una buena temporada. Bueno, no me voy a poner a mencionar los técnicos que pasaron y que la realidad fueron muy malos, pero me parece que Paparato está dentro de los peores técnicos estadísticamente que tuvo Albois. Ni hablar en cuanto a lo futbolístico, ni hablar en cuanto a propuesta. Agarra un equipo que pesaba o lo agarra peleando un poco el descenso y durante toda su estadía siempre peleó más por la zona de abajo que por la zona de ingresar a un reducido, más allá de que alguno en algún momento se ilusionaba o sacaba alguna cuentita o decía, bueno, si ganamos el próximo ya estamos a uno del octavo puesto o si pierde el que está octavo y nosotros ganamos. Bueno, nunca pasaba eso porque la realidad es que si bien consiguió una buena cantidad de triunfos en forma consecutiva en el Islas Malvinas, en condición de visitante, siempre estuvo en deuda. Que se vaya Paparato, sinceramente, a mí no es que me genera alegría, no es que uy, qué bien que se fue Paparato. Creo que era lo que tendría que haber manifestado en la última conferencia de prensa. Quiero agradecer al Albois por haberme dado la posibilidad de dirigir este magnífico club, este club grande de la categoría. No estuve a la altura, doy un paso al costado. Sin embargo, recuerdo la nota que le hace Nico Silla después del partido con Defensores Belgrano y él dice que tiene contrato y que su idea era quedarse. ¿A dónde se iba a ir? ¿A dónde se iba a ir con la temporada que había hecho? ¿A dónde se iba a ir si mirabas dos partidos de lo que hacía su equipo y decís, no, podemos contratar a un técnico? Bueno, Almagro quizás a través de su amigo y el proyecto que van a armar lo eligen y eso es lo que tiene también un poco, entre comillas, de bueno el fútbol, ¿no? Que cuando generás buenas amistades quizás terminás teniendo algunas posibilidades en club como Almagro que de hecho va a ser su... en caso de concretarse, ¿no? va a volver por segunda vez al tricolor. Club del cual, y esto me hago cargo yo de decirlo porque tengo información porque me lo han dicho más de tres personas y confío en esas personas que me contaron esto. Club del cual él desfenestró. Decía que entrenaba en un lugar horrible y que a veces no tenían agua caliente. Bueno, muchas cosas malas que ha dicho Paparato de Almagro que quizás no vienen al caso pero como son las vueltas de la vida, ¿no? La decisión que toma Paparato es, insisto, es la decisión que debió haber tomado en el último partido que jugó al Bois y lo cierto es que, insisto, por lo menos para mí, gracias. Gracias por haber tomado esta decisión o gracias a tu amigo por haberte llamado para esta ida que tienen de proyecto en Almagro o quizás en otro club. Va a ser un técnico que se va a olvidar fácilmente, rápidamente. No deja nada, no deja nada, futbolísticamente. Paparato en Albois. Ahora, ya mirando hacia adelante, Darío Estefanato, el director deportivo del club, Nicolás Cambiázo, Héctor Capurro, tienen que trabajar en el nuevo técnico y quizás es fácil decir que tienen que trabajar y no pifiarle. Bueno, tienen que buscar un técnico para que también ese técnico pueda elegir los jugadores porque ya hay algunos jugadores que van a llegar a la institución, ya hay algunos jugadores que van a dejar la institución que tienen contrato y que quizás estaría bueno también consensuarlo con algún técnico que diga, che, che, pará, este jugador yo lo quiero, yo creo que lo puedo potenciar. Hay que tener un poco de cuidado también, creo yo, mirándolo desde afuera y haciendo un pequeño análisis sin tener la experiencia que tienen los mencionados, digo, en esto que es elegir jugadores y que es también elegir director técnico. Volviendo a lo paparato, Norberto te agradezco por haber tomado esta decisión. Muchas gracias por nada, muchas gracias por haber tomado esta decisión. Nada más, sinceramente, gracias. Vas a ser un técnico que quedará para el olvido y ojalá que Algoix en el 2024 sea solo triunfos, buen fútbol, que sea proyecciones de juveniles, que sea un técnico que haga jugar a la pelota como al hincha Algoix le gusta. Gente, quiero leer sus comentarios, quiero que me digan si están a favor de la decisión que tomó, iba a decir contentos pero quedaba mal, a favor de la decisión que tomó Norberto Paparato o si ustedes hubiesen tratado de convencer o si les hubiese gustado que Norberto Paparato sea el técnico del próximo año. Nos reencontramos en la próxima, muchas gracias como siempre, chau.